que podamos incrementar el contenido nacional de esta industria que actualmente fundamentalmente está dominada por tecnologías extranjeras. Formar capital humano que permitan introducirse en la cadena de valor de la industria desde investigadores, técnicos y muy especialmente fortaleciendo a la ingeniería mexicana. El desarrollo de normas de punta que nos permitan estimular a la industria mexicana para que compita en las mejores condiciones posibles, investigar y desarrollar tecnología. Aquí quisiera hacer nada más un paréntesis, no basta únicamente desarrollar investigación y publicar artículos en las revistas de mayor nivel, lo cual creo que es una obligación de los investigadores. Necesitamos hacer una investigación orientada a la aplicación de la industria, a la aplicación industrial del conocimiento que se desarrolle en este tema. Necesitamos divulgar más a la energía solar y sobre todo fomentar la vinculación internacional. Me da mucho gusto ver a algunos colegas de la OCEAN de Arizona que nos visitan el día de hoy y con los cuales ha habido una colaboración intensa entre el ONGAM, por ejemplo, y la Universidad de Arizona.